El profesor informa a sus alumnos A ver, Luis, dime, ¿qué es lo que has traído? Y yo traje unas vendas Muy bien, Luis, muy bien, ¿y quién te lo ha dado? Me las dio mi mamá ¿Y qué te ha dicho? Que sirven para curar las heridas y los golpes, profe Muy bien, Luis, muy bien A ver, tú, Jaimito, ¿qué has traído? Pues yo no traje nada, profe, se me olvidó Muy mal, Jaimito, muy mal Tienes un cero A ver, Pepito, ¿qué es lo que has traído? Un tanque de oxígeno Ah, muy bien, Pepito, muy bien ¿Y quién te lo ha dado? Me lo dio mi abuelito ¿Y qué es lo que te ha dicho? No te lo lleves, no te lo lleves Me ahogo, hijo de puta, me ahogo El chiste que acabamos de ver lo envió Sigan comentando en la parte inferior y tu chiste puede ser elegido para próximos videos Si un niño tarda una hora en recorrer un kilómetro ¿Cuánto tardarán dos niños en recorrer dos kilómetros?